Si sacas buenas calificaciones es porque eres muy aplicada o muy talachera, pero quien es verdaderamente inteligente pues son los niños. Ya después, por ejemplo, cuando estudiaba la licenciatura, escuché también comentarios de maestros de que las mujeres más aplicadas son las primeras que terminan de amas de casa. Desde esos comentarios hasta ya procesos articulados de acoso psicológico en el trabajo o como generalmente se le conoce, moving, que me obligaron a renunciar a espacios legítimamente ganados en la academia y además con el consecuente desgaste psicológico que este trae, que realmente sí representa un obstáculo y un lastre a tu productividad y finalmente a tu desarrollo como persona. Además de estas cuestiones por ser mujer, también recibí como muchos malos comentarios cuando me empecé a interesar en lo que ahora es una de mis principales líneas de investigación, que son justamente los estudios sobre mujeres de género y feministas. En el entorno en el que yo crecí, tanto desde niña, adolescente y joven, pues no era muy bien recibido este tema. Bueno, incluso hasta, por ejemplo, cuando pedí un apoyo para realizar una investigación en un organismo estatal, me fue negado bajo el argumento de que, si bien sí había apoyo destinado para ciencias agropecuarias, como mi proyecto tenía que ver con un género, pues entonces eso no entraba como dentro de las prioridades. Afortunadamente, pues ya cada vez hay más apertura y más difusión respecto a los estudios de género y feministas, incluso ya ahora creo que es una fortaleza, pero al inicio sí fue como muy complicado encontrar a las personas y los espacios en los que me pudiera formar. Realmente, pues incluso hace todavía 15 años, 10 años, no estaba como tan abierto a este tema. Y pues tan pronto yo, no sé, salí de la licenciatura y empecé a buscar maestrías que tenían que ver con género, que realmente no eran muchas. Pues sí, o sea, me dijeron que sonó, que eran como, o sea, como es que es considerado un tema menor, un tema poco científico, un tema ya superado y que pues no tenía que dedicarme mucho a eso. Y bueno, una vez que se abrieron una especialidad en género, violencia y políticas públicas, yo ingresé ahí y bueno, ya ahí encontré como investigadoras que después se volvieron referentes. Y también otra oportunidad que creo que no es únicamente por ser mujer, sino también es por mi generación y que creo que es compartido por muchos y muchas investigadoras, es justamente que hay muy pocas plazas o muy pocos espacios en los que tú puedas desarrollarte, al menos dentro de las universidades en México y además pues son cada vez más personas muy bien formadas, con mucho trabajo detrás, que han hecho estancias, que han hecho publicaciones, que están dentro del Sistema Nacional de Investigadores y entonces eso hace que el camino sea muy competitivo y que requiera mucha paciencia y mucho trabajo para poder encontrar un espacio que te abra las puertas. El Instituto de Investigaciones Sociales que me ha brindado la oportunidad de desarrollarme ahora como investigadora asociada y bueno, creo que es un privilegio para mí. Y bueno, obviamente para poder lograr esto primero tuve que haber tenido acceso a la educación y sabemos que incluso hoy, ya bien entrado el siglo XXI, hay muchas mujeres, sobre todo mujeres indígenas o que viven en comunidades rurales y campesinas que ven obstaculizadas su derecho a la educación. Entonces sigue siendo como el privilegio de algunas y bueno, esto lo tuve yo. Además de eso, Conacyt me becó para hacer mis estudios de posgrado y para hacer algunas estancias de investigación. Entonces creo que sin eso no lo hubiera podido hacer, hubiera sido muchísimo más difícil poder, no sé, obtener el doctorado, las cosas que te requieren para poder participar en estos concursos de oposición. Y algo muy importante son, por ejemplo, también estas figuras como de mentoras, y también mentores porque también hubo hombres en ciertos momentos de mi vida que fueron quienes me introdujeron con mucha paciencia y pues incluso hasta cariño a los temas que ahora manejo, son por ejemplo el tema de medio ambiente, de género, de energía. Sin esas personas que en realidad no fueron tantas pero fueron como claves, pues creo que no sé, tal vez me hubiera desanimado, me hubiera costado más trabajo. Y también, pues por supuesto, mi red de apoyo, mis papás, mis tías, mis hermanas, mi pareja, incluso mis amigas, mis compañeras de clase, desde la licenciatura, maestría, doctorado, etcétera, pues han sido también como una parte muy importante para que hoy me esté desarrollando en investigación y la ciencia en México. Soy Ana Gabriela Rincón Rubio, pues soy investigadora asociada de reciente ingreso aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales, y estoy en la línea de estudios urbanos y regionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!